En este programa te diremos cómo estos científicos logran convertir agua de mar en agua potable en media hora. Además, sabrás cuántas horas puede sobrevivir el coronavirus en tu piel. Conoce el caso de Molly, la bebé que nació de un embrión congelado hace 27 años. Y en la charla del día, conoce más sobre la reproducción asistida con nuestro especialista. Esto y más, comenzamos. Hola amigas y amigos de Radial 3.14, la nueva propuesta radiofónica del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión del programa Ciencia en Minutos. Un programa hecho para todas aquellas personas que les gustan los temas científicos y también para aquellas personas que no les agrada mucho o que no les llama mucho la atención, invitarlas e invitarlos a que accedan al desafío de entender el universo en que vivimos a través del contenido agradable y conciso que tenemos para ustedes a lo largo de este programa mediante diversas secciones. Y bien, comenzamos con la primera sección, las noticias científicas más actuales. ¿Y tú, ya te enteraste? Nuevas observaciones astronómicas sugieren que el universo tiene 13.770 millones de años con una desviación de 40 millones de años. Un investigador de la Universidad de Cornell fue coautor de uno de los dos artículos sobre los hallazgos que agregan un nuevo giro al debate en curso en la comunidad astrofísica. La nueva estimación, que utiliza datos recopilados en el Telescopio de Cosmología de Atacama, por sus siglas ACT, que opera en Chile la Fundación Nacional de Ciencia, coincide con la proporcionada por el modelo estándar del universo, así como las mediciones de la misma luz realizadas por el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, que midió vestigios del Big Bang de 2009 a 2013. El autor principal del estudio es Steve Choi, becario postdoctoral de Astronomía y Astrofísica de la NSF en el Centro Cornell de Astrofísica y Ciencias Planetarias. En 2019, un equipo de investigación que midió los movimientos de las galaxias estimó que el universo es cientos de millones de años más joven de lo que predijo el equipo de Planck. Esa discrepancia sugirió que podría ser necesario un nuevo modelo para el universo y generó preocupación de que uno de los conjuntos de medidas podría ser incorrecto. Ahora hallamos una respuesta en la que Planck y ACT están de acuerdo. Habla de que estas difíciles mediciones son confiables. Así destacó en un comunicado Simone Aiola, investigadora del Centro de Astrofísica Computacional del Instituto Flatirón y primera autora de uno de los dos artículos. Un equipo de investigadores logró transformar agua salobre y agua de mar en agua potable segura y limpia en menos de 30 minutos utilizando un filtro y luz solar. Los científicos que publicaron sus hallazgos en la revista Nature Sustainability diseñaron un filtro especial que puede generar cientos de litros de agua potable por día y solo requiere luz solar directa para purificarlos, lo que hace que el proceso sea energéticamente eficiente, de bajo costo y sostenible. Durante el proceso de desalinización, el filtro absorbe las sales del agua y luego se coloca bajo la luz del sol para regenerarse. Para la fabricación del filtro, los investigadores utilizaron compuestos organometálicos MOF, por sus siglas en inglés, que constan de iones metálicos, los cuales forman material cristalino. Es un descubrimiento nada menor, pues podría proporcionar agua potable a millones de personas en todo el mundo. Investigadores japoneses indicaron en un estudio publicado en la revista Clinical Infectious Diseases que el coronavirus puede permanecer activo en la piel humana durante 9 horas. La supervivencia de 9 horas en la piel del SARS-CoV-2, la cepa del virus que causa COVID-19, puede aumentar el riesgo de transmisión por contacto en comparación con el virus de la influenza A, acelerando así la pandemia, detalló el equipo de expertos de la Universidad de Medicina de Kyoto, en Japón. El tiempo que permanece el SARS-CoV-2 en la piel es mayor a las 1.8 horas que sobrevive el patógeno que causa la gripe común, según el estudio. Los investigadores examinaron muestras de piel obtenidas de personas que fallecían a causa del COVID-19 un día después de sus fallecimientos. Los especialistas indicaron que el coronavirus y el virus de la gripe se inactivan en 15 segundos aplicando desinfectantes para manos. La supervivencia más prolongada del SARS-CoV-2 en la piel aumenta el riesgo de transmisión por contacto. Sin embargo, la higiene de las manos puede reducir este riesgo, señalaron los científicos en el estudio. Los expertos respaldan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el lavado frecuente y completo de manos para evitar la transmisión del virus. Así que sigamos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen que debemos de lavarnos las manos mínimo 8 veces al día con agua y jabón para prevenir diversas enfermedades y sobre todo el COVID-19. Y bien, ¿qué les parece si les muestro algunos datos interesantes que los van a dejar totalmente sorprendidos? Y uno de ellos es acerca de las abejas. ¿Ustedes sabían que a ellas no solamente les gustan las flores, sino que también aman la cannabis? Veamos lo más inaudito. Se sabe que las abejas se sienten atraídas por flores de colores brillantes con néctar dulce, por lo que los hallazgos de un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, ha sido una sorpresa para muchos. Resulta que pese a que las plantas de cannabis no sean brillantes ni tengan polen dulce, a estos insectos les encantan. Los científicos descubrieron que cuanto más altas son las plantas de cannabis y mayor área cubren, más abejas se sienten atraídas por ellas. Específicamente, las abejas tenían 17 veces más probabilidades de ir a una planta más alta que a las más bajas. El cañamo industrial es un cultivo recién introducido y en rápida expansión en el paisaje agrícola estadounidense. Como cultivo exclusivamente polinizado por el viento, el cañamo carece de néctar, pero produce una gran cantidad de polen durante un periodo de escasez floral en los paisajes agrícolas. Estos recursos de polen son atractivos para una variedad de especies de abejas, así señaló el estudio publicado en febrero de 2020. Una nueva investigación revela que los gemelos idénticos no lo son genéticamente. Científicos en Islandia secuenciaron el ADN de 387 pares de gemelos idénticos nacidos de un solo óvulo fertilizado, así como de sus padres, hijos y cónyuges. Así encontraron mutaciones tempranas que separan a los gemelos idénticos, dijo Kari Stephenson, genetista de la Universidad de Islandia y la empresa de CodeGenerics y coautor del estudio publicado en la revista especializada Nature Genetics. Una mutación significa una alteración en la secuencia de ADN, un cambio minúsculo que no es bueno o malo en sí mismo, pero que puede afectar los rasgos físicos o la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Ocurren cuando una célula se divide y se produce un pequeño error al replicarse el ADN. De acuerdo con el estudio, los gemelos idénticos tienen en promedio 5.2% de estas diferencias genéticas tempranas, pero el 15% de las parejas de gemelos tienen más diferencias genéticas, algunas hasta 100. Estas diferencias representan una porción minúscula del código genético de cada gemelo, pero puede determinar por qué uno de ellos es más alto o por qué uno de ellos es más susceptible a ciertos cánceres. Al principio, muchos investigadores creían que las diferencias físicas entre gemelos idénticos obedecían a factores ambientales, como la nutrición o el estilo de vida. Estudios anteriores, como uno de 2008, publicado en American Journal of Human Genetics, identificaron algunas diferencias genéticas entre gemelos idénticos. El nuevo estudio va más allá de las anteriores, al incluir el ADN de padres, hijos y cónyuges de gemelos idénticos. Esto permitió a los investigadores determinar cuándo se produjeron mutaciones genéticas en dos clases de células, las presentes en un individuo y las heredadas por su descendencia. Hallaron mutaciones anteriores a la división del embrión en dos. Stephenson comentó que su equipo encontró parejas de gemelos en los que la mutación está presente en todas las células de uno, pero que no aparece en el otro. Sin embargo, a veces el segundo gemelo muestra la mutación en algunas células, pero no en todas. La bebé Molly Gibson nació en Estados Unidos el pasado 26 de octubre de un embrión congelado hace 27 años, con lo que rompió el récord por haber nacido del embrión congelado durante mayor tiempo. El embrión de Molly estuvo congelado desde 1992 hasta principios del año 2020, después de ser adoptado por Tina y Ben Gibson, de Tennessee. Antes, en 2017, Tina dio a luz a Emma, quien también nació de un embrión congelado, pero desde 1994. Molly y Emma tienen fechas de nacimiento de los embriones congelados más largos en la historia. Las dos bebés nacieron con el apoyo del Centro Nacional de Donación de Embriones en Estados Unidos, una organización sin fines de lucro que ayuda a congelar embriones que las parejas no fertilizan. Luego estos embriones se pueden adoptar. Tina y Ben habían tratado de tener hijos durante muchos años, pero no tuvieron éxito y decidieron acudir al Centro Nacional de Donación de Embriones. Como ven, sin duda son noticias y datos ináuditos. ¿Ustedes sabían que eso se podía hacer? Todo eso es posible actualmente. Es por eso que vamos a conocer un poco más de este tema en la charla del día. El día de hoy tenemos con nosotros en la charla del día al doctor Abraham Olvera Maldonado, médico general egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un posgrado en ginecología avalado por la Universidad Lasalle y una subespecialidad de biología de la reproducción humana avalado por la UNAM. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, Isabel. Pues muy bien aquí trabajando el día de hoy, pero siempre con el espacio disponible para poder compartir un poco parte de lo que hacemos nosotros en la parte de reproducción humana. Y pues primero que nada quiero agradecerte la invitación a la radio, a la radio 3.14 y pues vamos a estar ahí apoyándonos siempre que se requiera algo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros en esta primera emisión de Ciencia en Minutos. Bueno, el tema de hoy es la reproducción asistida. Me gustaría que nos platicara de qué trata, qué significa este concepto. Mira, la reproducción asistida es una rama de la medicina que conlleva a varias especialidades, desde el ginecólogo, desde mi caso que soy ginecólogo y después biólogo de la reproducción, desde el embriólogo, equipo de enfermería, todo un equipo multidisciplinario que precisamente va a ir enfocado a asistir mediante un tratamiento a aquellas parejas que por alguna causa no se puedan embarazar y pues va a ser con el objetivo de que logren tener este embarazo. Ok. ¿Cuáles son las técnicas que existen? Mira, primero me gustaría como definir quién podría como darlo o a quién se podría dar un tratamiento y ahorita vamos a las técnicas que es una excelente pregunta que me dices porque eso nos puede ayudar a tomar decisiones en las parejas. Primero que nada, por ejemplo, la verdad es que la fertilidad, ¿saben? Es algo que vemos día a día, ¿no? Todas las parejas que están en una relación tarde que temprano van a buscar pues tener un hijo o una hija y pues muchas veces somos jóvenes, a veces no, entonces dependiendo de la edad de cada pareja muchas veces va a ser pues la premura con la que busquen una atención médica y entonces puedo iniciar diciendo que toda pareja menor de 35 años que tenga un año de tener relaciones sexuales sin tener método anticonceptivo de por medio va a tener diagnóstico de infertilidad. Si la pareja ya tiene más de 35 años, solo basta que esperemos 6 meses en un lapso de que no se puedan embarazar para considerarlos como con problema de infertilidad y si la pareja incluso tiene más de 40 años ni siquiera se deben de esperar tiempo para buscar la atención médica en el caso de que deseen tener un embarazo. Y entonces, cuando nosotros ya tenemos catalogada a una pareja como infertilidad entonces habrá que darle una asesoría en consulta en donde podamos ver los diferentes tratamientos que era lo que tú me preguntabas y pues básicamente a nivel mundial existen tres tratamientos a grandes rasgos el primer tratamiento, probablemente el más común y el que más se realiza en todo el mundo es el coito programado el coito programado implica realizar un tratamiento en una pareja en donde la medicación puede ser por vía oral o inyectable y lo que vamos a hacer es provocar el crecimiento de un óvulo o máximo 2 en esa paciente y vamos a indicar que tengan relaciones sexuales en el momento en el cual nosotros estemos más seguros de que va a haber ovulación y esa ovulación la vamos a provocar aplicando algún medicamento para tener un rango de horas en donde sea más eficaz tener la relación sexual Este tipo de tratamientos, Isabel, el coito programado principalmente se indica en aquellas parejas jóvenes menores de 30 años de edad en parejas que la causa es leve o que tienen poco tiempo de infertilidad tal vez un año, dos años y que obviamente pues tienen sus trompas de falopio permeables hablando como trompas de falopio las trompas de falopio serían los conductos que van a dar la unión de lo que son los ovarios con el útero y si las trompas de falopio están permeables las parejas jóvenes podremos indicar el coito programado básicamente el coito programado tendrá una duración mensual tomando en cuenta como inicio los primeros días del ciclo menstrual y terminando con una prueba de embarazo en donde podamos ver si hubo resultado exitoso El segundo tratamiento que existe, Isabel es la inseminación artificial La inseminación artificial principalmente se indica en parejas que tienen una edad promedio de 30 a 34 años o parejas más jóvenes si es que los coitos programados no funcionaron o parejas hoy en día sabemos que en México existe una diversidad ya bien vista socialmente en donde por ejemplo puede haber pareja del mismo sexo dos mujeres que a lo mejor quieran ser mamás y entonces como no podemos indicar la parte del coito programado podamos hacer inseminación artificial con ayuda de un banco espermático podría ser también una explicación o en el caso de pareja heterosexual en donde el factor espermático esté muy afectado o no se tenga esperma en el eyaculado que eso se conoce como asospermia y entonces ocupar un banco espermático la inseminación artificial también tiene un inicio con medicación que puede ser oral o inyectable y también la finalidad de este tratamiento Isabel es ir viendo el crecimiento de algún óvulo del endometrio que es la parte interna del útero en donde se va a alojar en su momento un bebé que sería aquí adentro y entonces ya que se tienen las condiciones ideales con esa medicación vamos a asegurarnos de que se dé la ovulación pero en vez de indicar la relación sexual se va a hacer un eyaculado en el laboratorio vamos a hacer una preparación de ese esperma para hacerlo más apto todavía y con la ayuda de una cánula especial lo vamos a introducir hasta dentro del útero para liberarlo aquí adentro y que entonces esos espermatozoides puedan viajar por una trompa o por la otra en la búsqueda de ese óvulo que nosotros hayamos ayudado a crecer durante el tratamiento entonces si te das cuenta en los primeros dos tratamientos que he mencionado ya tenemos dos diferencias que el coito programado se hace en pacientes más jóvenes la diseminación en pacientes de mayor edad pero la diseminación da la apertura para poder utilizar un esperma diferente al de la pareja o que incluso si la mujer no tiene una pareja puede intentar ser mamá sin estar dejando pasar el tiempo y que más adelante se le dificulte el ser mamá y finalmente Isabel viene lo que es la fertilización in vitro que la fertilización in vitro hoy en día en todo el mundo es el tratamiento con mayor eficacia debido a que nos permite revisar más a fondo las condiciones reproductivas al igual que el coito programado y que la inseminación artificial la fertilización in vitro también tiene una duración promedio de un mes en general iniciando casi siempre igual en los primeros días de regla y finalizando con una prueba de embarazo en donde podremos ver si logramos el éxito del tratamiento la diferencia que tiene la fertilización in vitro Isabel por edad es que por edad se indica en parejas mayores de 35 años esto debido a que con la edad la pareja va a tener siempre menos posibilidades de lograr un embarazo y por eso es que buscamos intentar con los métodos más eficaces pero podemos regresar a lo otro también puede ser pacientes más jóvenes que hicieron coitos programados y que no funcionaron o que hicieron inseminación artificial y que no funcionó aquí por ejemplo a diferencia de la inseminación artificial y del coito programado que siempre van a requerir que las trompas de falopio estén permeables la fertilización in vitro no necesita que las trompas de falopio estén permeables de hecho una de las principales causas por las que hoy en día hacemos la fertilización in vitro además de la edad mayor a 35 años es que la paciente en el pasado haya realizado salpingoclasia o ligadura de sus trompas de falopio y entonces la fertilización in vitro es un tratamiento Isabel que su medicación es diferente ya al coito programado y a la inseminación y por lo tanto nos va a dar un crecimiento mayor en número de óvulos en promedio de 12 a 15 óvulos por cada paciente y aquí la diferencia es que como esos óvulos no se van a fecundar dentro del cuerpo de la paciente pues podemos generar un mayor número y en vez de indicarle que tenga relaciones sexuales o hacer una colocación de semen dentro del útero lo que vamos a hacer es con la ayuda de un ultrasonido introducir una agujita por la vía vaginal para llegar a los ovarios e ir sacando óvulo por óvulo este tratamiento de fertilización in vitro la extracción de los óvulos se va a realizar más o menos a la mitad del tratamiento por poner un ejemplo y se apoya con anestesia general para que la paciente no sienta el dolor en su momento o tenga muy poca molestia con la punción folicular de los ovarios se duerme con anestesia pero por un lapso más o menos de 12 a 15 minutos que es lo que tratamos lo que tardamos en extraer los óvulos y después se despierta ya que extraemos los óvulos ese día el varón nos va a apoyar mediante una masturbación a la obstrucción del semen para que con el semen podamos fecundar los óvulos a partir de ahí los óvulos van a estar en crecimiento durante un lapso más o menos de 5 días para después ser colocado uno o hasta dos embriones dentro del útero de la paciente finalizando entonces ese mes con nuestra prueba de embarazo otra diferencia que tiene la fertilización in vitro respecto a los otros tratamientos y saber es que en el in vitro al igual que en la inseminación también podemos utilizar semen donado en el caso de que la paciente no tenga una pareja o que sea pareja del mismo sexo pero también podemos utilizar óvulo donado en aquellas pacientes mujeres que a lo mejor hayan agotado su reserva huárica o que ya rebasen los 40 años y entonces ya no tengan tanta efectividad o calidad en sus óvulos entonces por eso es que el in vitro nos permite aumentar el rango de embarazo sobre todo en aquellos grupos de edad por arriba de los 40 años también por ejemplo si existen mujeres como lo mencionaba anteriormente que ya se operaron para no tener más hijos pero que quieren o les vuelven a hacer la idea o ese sueño de volver a ser mamás tienen la posibilidad mediante esta técnica de volver a ser mamás o ser mamás primeriza si ya claro de hecho es una muy buena pregunta porque con esta técnica hoy en día podemos ayudar a esas mujeres a que puedan recuperar su fertilidad y aquí hago un paréntesis hoy en día en México existen muy buenos métodos anticonceptivos y en lo personal yo ya no sugiero tanto a mis pacientes que se realicen salpingoclasia por ejemplo prefiero utilizar otro método que sea bueno para que en el futuro la paciente pueda seguir decidiendo sobre su fertilidad pero en el caso de aquellas que en el pasado pues por cuestiones de a lo mejor más jóvenes a lo mejor no tomaron la decisión o no pensaron que a lo mejor en un futuro podría llegar ese nuevo deseo de ser mamás y ya tiene sus trompitas de falopio ocluidas efectivamente podemos utilizar la fertilización in vitro como un buen método para ayudarlas a lograr el embarazo ok doctor oiga es cierto que la reproducción asistida no solamente sirve para personas que tienen problemas con la fertilidad sino también para prevenir enfermedades de los futuros bebés claro por ejemplo ahorita cuando yo te platiqué la fertilización in vitro fue el proceso más común el proceso en donde hacemos un bebé y lo colocamos dentro del útero o la matriz de esa mujer pero cuando tenemos pacientes que han tenido pérdidas repetidas como abortos de repetición o cuando tenemos pacientes que se saben con una mutación y no quieren que sus hijos futuros carguen con esa mutación o cuando tenemos pacientes que han fallado en tratamientos de reproducción previamente incluso una fertilización in vitro convencional podemos hacer todo el proceso que te mencionaba yo hace un momento pero con la diferencia de que antes de colocar al bebé o a los bebés dentro del útero de la paciente lo que hacemos es tomarle una biopsia introduciendo con la ayuda de un microscopio especial que nos permite con unas palanquitas mejorar nuestro pulso y que entonces sea una biopsia muy pequeñita y tomar un poco de tejido del interior de cada embrión entonces ese tejido se analizará en el laboratorio con pruebas genéticas y nos dará un resultado genético en número de cromosomas para saber si ese bebé tiene sus 46 cromosomas normales y como manera de plus nos va a reportar también los cromosomas sexuales entonces podremos saber si es un embrión 46XX que sería una niña o un 46XY que sería un niño entonces en este caso la pareja podría saber que su hijo o hija está completamente sano y en muchos casos hasta podría decidir si colocan un niño o una niña o hasta ambos pueden colocar uno y uno pero efectivamente con este tipo de método que se conoce como diagnóstico genético preimplantacional nosotros podemos confirmar la la integridad cromosómica y que el embrión está sano antes de colocarlo y esto nos va a disminuir tasas de aborto nos va a dar un embarazo con un mejor pronóstico y más posibilidades de llegar al término del embarazo con un recién nacido completamente sano ok una pregunta que posiblemente le viene a la mente a muchas personas que han pensado en algún momento en realizarse alguna técnica de reproducción accesida es que si hay alguna diferencia entre un embarazo conseguido por alguna de estas técnicas y un embarazo conseguido de manera natural fíjate que no hoy en día ya tenemos una experiencia muy alta yo en lo personal aquí en reproducción Olvera de México más o menos hago un promedio contemplando solamente lo que es la fertilización in vitro como de 70 tratamientos por año entonces hoy en día te posee que ya tengo una experiencia de 5 años con mis propios nacimientos en general por ejemplo yo la mayoría de mis embarazadas son pacientes que hicieron tratamiento conmigo y la verdad es que son niños completamente normales el embarazo a lo mejor lo cuidamos un poco diferente al embarazo convencional en el sentido de que solemos exagerar cualquier cosa para darle a la paciente mayor beneficio o sea oye ahora estoy embarazada y me dio siento cólico siento esto sabes que no te esperes ven te reviso y mejor estamos tranquilos de que todo va bien pero fuera de eso cuando nacen los niños creo que son niños completamente sanos completamente normales como cualquier persona vaya aquí es que hoy en día que cada día se hacen más y más tratamientos porque hoy en día ya no solo los hacen las personas que no se pueden embarazar a veces también quienes si se pueden embarazar lo quieren hacer por ejemplo un paciente que a lo mejor tenga ya dos hijas y que quiere hacer un tratamiento para conseguir tener un niño porque tal vez es su deseo entonces todo eso nos ha arrojado cada día más experiencia en los nacimientos y en lo personal te puedo decir que son niños completamente normales cognitivamente normales muy queridos como un embarazo normal entonces creo que en esa parte es completamente igual y la infertilidad se puede dar por ambos casos tanto por la mujer o como por parte del hombre o en algunos casos por ambos exacto de hecho se dice que más o menos en porcentaje es un 50-50 si bien las causas y aquí voy a hacer otro paréntesis las causas son más hay más causas femeninas que masculinas porque por ejemplo en el caso de si lo dividiéramos por causas de infertilidad pues en la parte masculina pues sería por alguna alteración espermática básicamente un bajo conteo de espermas una baja movilidad pero todo tendría que ver con los espermas en general en cambio en las causas femeninas si saben tendríamos por ejemplo puede ser anatómico que tengan alguna malformación en su matriz o útero que tengan miomas uterinos que son como bolitas benignas que se forman en el útero que pueden impedir la implantación de un bebé algún problema en los ovarios también puede haber problemas hormonales como el síndrome del ovario poliquístico que es muy común en la mujer en edad reproductiva y que hace referencia a un cuadro en donde la mujer deja de arreglar mes con mes por un trastorno hormonal que está ocurriendo dentro de su cuerpo puede ser por el factor de edad puede ser por el factor infeccioso alguna infección vaginal que evite que se dé un embarazo puede ser por algo inmunológico o en ambos tanto en hombre y mujer por algo genético entonces cuando nosotros hacemos el estudio de la pareja infertil tratamos de descartar todo y efectivamente avanzamos más rápido con el varón que con la mujer por todo lo que investigamos pero efectivamente estadísticamente es un 50-50 y hoy en día eso es importante que lo preguntes porque por ejemplo en mi caso la mayoría de las consultas ahí me da mucho gusto que casi siempre viene la pareja en equipo sin importar si es uno si es el otro o son los dos pero también me ha tocado ver en pocos casos pacientes que a veces llegan solas dando por hecho que ellas son el problema cuando a lo mejor el problema puede estar en la pareja y no en ella entonces pues yo a manera de sugerencia siempre recomiendo que asistan los dos a la consulta y aparte eso genera un vínculo mucho más padre con su médico y también el varón pues se hace partícipe de ese proceso de tratamiento claro sí oiga doctor muchas personas posiblemente no se quieran acercar a este tipo de tratamientos porque existen muchos mitos o a lo mejor tabús todavía ya sea por cosas religiosas o por creencias usted qué opina al respecto y qué le puede decir a la gente para que si tiene algún problema de serilidad que se pueda acercar a este tipo de clínicas mira la verdad es que yo respeto todas las creencias todas las religiones pero he tenido pacientes de distintas religiones hasta testigos de Jehová por mencionar alguna y por qué los menciono a ellos porque es bien sabido que dentro de su religión por ejemplo ellos no aceptan transfusiones sanguíneas o algunas cuestiones de ese tipo relacionado con la parte médica y hemos hecho tratamientos de reproducción quiero que sepas que en todas las clínicas o por lo menos todas las que yo conozco siempre se hace un tratamiento muy íntimo con muchísima pues seriedad hacia cada pareja y entonces cada pareja es libre en su momento pues de expresar a sus seres queridos o amigos si hizo o no un tratamiento definitivamente que el tratamiento es bonito es algo natural básicamente lo único que hacemos nosotros es mejorar el proceso que debería de ocurrir de forma espontánea en el cuerpo humano pero no hacemos ninguna manipulación genética ni ningún cambio de embriones o cosas así sin un consentimiento todo es con consentimiento informado entonces por ejemplo yo que llego a hacer tratamientos de donación de óvulo o la misma fertilización invito con óvulos propios muchas veces a mis pacientes yo a veces les pido que den como su testimonio de hecho en mis redes sociales como reproducción albera de México van a encontrar algunos testimonios de pacientes que luego vienen a contar que hicieron de tratamiento como lo hicieron pero también hay pacientes que me dicen que no que me dicen sabes que me da pena o no quisiera que mis conocidos superan y es completamente válido independientemente de que la pareja lo mejor sea reservada y no quiera como compartirlo con más gente vamos pueden hacer su tratamiento y al lugar donde se acerquen pues siempre se manejará una confidencialidad importante en cada pareja pero sobre todo habrá valido la pena yo te puedo decir que cada que veo una cara o sonrisa con una prueba positiva de embarazo siempre habrá valido la pena entonces ante eso yo mi consejo con las personas que a lo mejor pudieran tener un poquito de conflicto o duda a través de un tratamiento de reproducción es que se acerquen a alguna instancia de reproducción alguna clínica reproductiva tengan un contacto y verán que no es algo malo es algo bonito y que hoy en día se va haciendo cada vez más y más seguido porque vamos posponiendo la fertilidad por estudios por maestrías por viajar por muchas cosas hoy en día las relaciones van siendo más maduras en cuanto a buscar un embarazo y a veces es eso lo que hace que no se pueda lograr tan fácil a diferencia de años pasados en donde las generaciones tal vez de nuestros abuelos pues eran generaciones donde los primeros hijos se tenían a veces incluso antes de los 20 años de edad pero definitivamente es algo muy bonito y no hay algo malo en los tratamientos como modificaciones genéticas ni nada como para ponerle algún tabú también había tabús y me los han platicado mucho así como diga doctor y no hay de que usted cambie al semen o cambie a los óvulos o me va a poner embriones de otra persona yo siempre les digo mira si lo podemos hacer esos tratamientos existen y si tú llegas a ser candidata te los tengo que plantear pero siempre va a ser bajo consentimiento informado y con todos los digamos contratos firmados por ejemplo nosotros en Ciudad de México todavía no tenemos legislada lo que es la subrogación de útero o la renta de un útero pero en Tabasco si existe entonces cuando yo tengo una paciente que a lo mejor perdió su útero o no tiene útero la mandamos a Tabasco para que pueda hacer su tratamiento y es uno de los ejemplos que yo les explico a mis pacientes que podemos hacer muchas cosas en reproducción pero siempre basándonos en la legislación y en todos los consentimientos que hoy en día tenemos claro pues como podemos ver el avance de la ciencia y las nuevas tecnologías nos brindan diversos tratamientos que se adaptan a las necesidades de las parejas además también como mencionaba el doctor disminuye también riesgos para transmitir de algunas enfermedades que pueden ser transmitibles a los bebés y además siempre durante todo el proceso está más el cuidado médico del especialista con el que se hayan acercado y bueno doctor ya para terminar compártanos sus redes sociales para que las personas lo puedan encontrar más fácilmente claro que sí en Facebook estoy como Reproducción Olvera de México en Instagram también estoy como Reproducción Olvera la página web también aparece como Reproducción Olvera de México mi número personal es el 5524967894 tengo un correo que se llama reproducción.olvera arroba gmail.com entonces en cualquiera de esas plataformas me pueden contactar y siempre procuro ser yo el que tiene la respuesta a cada paciente desde la primera cita o desde el primer acercamiento para generar una cita entonces siempre estamos ahí pues con toda la disponibilidad para poder ayudar a conseguir ese embarazo muchas gracias doctor y pues esperamos tenerlo más adelante nuevamente con nosotros y bien amigas y amigos ¿qué tal les pareció el programa? comenten qué fue lo que aprendieron o si algo ya lo sabían también pueden comentar si quieren que abordemos algún tema en específico comentenlo con mucho gusto y bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado mi nombre es Isabel Domínguez y nos vemos en el siguiente programa pero antes yo los dejo con un personaje vinente Stephen Hawking físico teórico más popular desde Albert Einstein aunque su vida fue marcada por una enfermedad degenerativa el científico supo sobrellevarla sin problemas para publicar importantes trabajos sobre el espacio tiempo o relatividad general estas son solo algunas de sus aportaciones los agujeros negros la idea de los agujeros negros es muy anterior a Hawking de hecho las primeras nociones datan del siglo XVIII pero fue la teoría de la relatividad general de Einstein publicada en 1915 la que hizo que estas regiones espaciales empezaran a ser tomadas en serio en los años 70 Hawking tomó como base los estudios de Einstein para lograr una descripción de la evolución de los agujeros negros desde la física cuántica creo que mi mayor logro será que los agujeros negros no son completamente negros dijo el físico confirmación del Big Bang el trabajo que hizo Hawking sobre los agujeros negros ayudó a probar la idea de que hubo una gran explosión o Big Bang al principio de todo aunque había sido desarrollada en la década de los 40 la teoría del Big Bang aún no había sido aceptada por todos los cosmólogos sin embargo en colaboración con el matemático británico Roger Penrose Hawking se dio cuenta de que los agujeros negros eran como el Big Bang al revés de que los agujeros negros se despegaban de que los agujeros negros se despegaban el Big Bang que el Big Bang